Un chico ve a una chica que le gusta, se acerca, habla, surge la chispa... Puede pasar en cualquier momento, estás tan tranquilo y en algún sitio y de repente aparece alguien especial con el que congenias al momento. Y antes de que te des cuenta, estáis los dos juntos, abrazados y besándoos. Ligar es algo que ocurre constantemente, mientras estás oyendo esto, en algún lugar del mundo está sucediendo y gracias a eso, a esa facilidad por la que cualquiera en un momento determinado puede encontrar a alguien, la humanidad ha llegado hasta aquí y sigue su evolución. Para ligar no hace falta tener ningún conocimiento ni habilidad especial, solo se trata de estar en el sitio justo y en el momento adecuado, tarde o temprano le puede pasar a cualquiera. Ligar es seducir de forma inconsciente, es cuando por aparente casualidad se da la atracción mutua entre dos personas. Hay quien dice que es bonito, que es romántico, que tiene que ver con el destino. Si tú lo ves así y crees que es algo que un día de estos te pasará y que por tanto no hace falta hacer nada en especial, enhorabuena. Pero si es algo que nunca suele pasarte, deberías plantearte alternativas mejores a esperar a que Cupido te acierte con sus flechas. Cuando eres una chica o un chico atractivo físicamente, ligar es bastante más probable que para la mayoría de gente. De hecho, con arreglarte un poco y salir regularmente tienes más que suficiente. A las personas normales tampoco es que les sea mucho más complicado, simplemente les hace falta salir un poco más y arreglarse. Eso es lo que la gente normalmente hace. Esperar, salir, entretenerse y cuando pueden tratar de captar las señales de interés suficientes por parte del sexo opuesto para hacer un acercamiento. Hay quienes más directo, menos directo, pero en general ni hombres ni mujeres suelen tener una idea clara de qué factores se ponen en juego para crear atracción. Conocer racionalmente esos factores, esos principios, es lo que te hace ser un seductor y el hecho de utilizarlos a conciencia, sabiendo lo que haces, es a lo que se le llama seducir. Seducir es muy parecido a vender un producto. Se basa básicamente en hacerte destacar respecto a los demás y ofrecer algo diferente, crear necesidad. Continuamente nos atraen cosas, lo que vemos en la tele, lo que vemos en la publicidad, en los escaparates, y es debido a que los expertos en publicidad saben cómo jugar con los resortes mentales que crean el sentimiento de la atracción, la necesidad de poseer aquello que consideramos especial. Un seductor es como un buen publicista que sabe cómo vender, aunque en este caso un seductor se vende a sí mismo, y sabe cómo hacerlo porque con práctica y experiencia ha ido puliendo poco a poco su método propio, que le permite tener éxito con el tipo de checas que le gustan sin tener que depender, a diferencia de otra gente, tanto del físico, la suerte o de salir mucho. Hay gente que tiene una facilidad especial para ligar, chicos que nunca han leído una página como Aprendes Seducción y nunca les ha hecho falta, porque sin proponérselo son capaces de ir a una chica y seducirla en cuestión de minutos. Estos son los que llamamos seductores naturales o simplemente naturales. Hace años, cuando empecé a tomarme en serio esto de la seducción, me quedaba alucinado con la facilidad con la que algunos amigos míos eran capaces de llegar a cualquier discoteca y sacar el teléfono o enrollarse con una chica en un abrir y cerrar de ojos. Yo que siempre he sido curioso, quería saber más, y solía preguntarles cómo lo hacían, si es que tenían algún tipo de método, y sus respuestas siempre me decepcionaban. ¿Por qué? Porque no sabían decirme de forma clara cómo podía yo hacer lo mismo. La mayor parte me decían que era una cuestión de actitud, de echarle morro, de intuir señales, de ser uno mismo. Yo no entendía nada de esto, porque lo que básicamente esperaba era un tipo de indicación clara y concisa de qué hacer, de qué no hacer. Luego, con el paso de los años, después de estar investigando, probando y leyendo todo tipo de teorías de expertos en seducción, te das cuenta de que todo aquello que hacían los naturales, que te parecía inexplicable, no lo es tanto. Por ejemplo, todos tenían su propio repertorio de anécdotas y frases. Tú salías con ellos las primeras veces y te sorprendías en ver cómo siempre tenían una buena respuesta a todo lo que les decían las chicas. Pero luego, cuando salías con ellos una temporada, descubrías cómo iban repitiendo ciertas cosas, y cómo además incorporaban alguna que otra perla de mi propia cosecha que me habían escuchado. Además, también utilizaban el humor chulo, el desinterés activo, los negas... Pero sobre todo, lo que más tenían en común es que no se quedaban de brazos cruzados esperando a que algo sucediera, sino que salían sobre todo a divertirse, ser sociables, probar cosas y pasárselo bien. Yo creo que ese es el primer consejo que os daría si queréis profundizar en el mundo de la seducción. Que leáis, aprendáis, pero que cuando estéis ahí fuera, ante todo, penséis que el objetivo debe ser divertiros y pasarlo bien. He visto mucha gente tratando de seguir métodos para ligar, memorizarse rutinas, frases, técnicas, trucos de magia... Pero luego, cuando están delante de una chica, estar encorsetados, tensos, tratando de soltar correctamente todo el material que han aprendido en casa. Por supuesto, recomendamos leer y aprender todo lo que caiga en vuestra mano sobre seducción, sobre sus principios. Incluso también, pues esto, hacerte un buen repertorio de historias que te impidan quedarte atascado y sin saber qué decir en un momento determinado. Pero creo que más de la mitad del éxito de los autores naturales y del éxito que puedas tener tú es básicamente contagiar un estado de ánimo divertido, que te haga amanecer más atractivo y carismático que el resto de chicos. Personalmente, me da un poco de pena salir por ahí y ver chicos que están en un bar, una discoteca, con el vaso en la mano y esperando que pase algo. Estos son los que llamamos aguantacubatas. Yo tenía un amigo aguantacubatas y siempre le preguntaba que por qué se pasaba la noche ahí pasmado, mirando a las chicas y nunca le entraba ninguna. Y su respuesta me llamaba la atención. Me decía que se hacía el misterioso. Es decir, en el fondo esperaba que alguna chica viera en él algo, bueno, un aura como especial y fuera él y comenzara una conversación. Algo que, por cierto, aunque yo viera, nunca sucedió. Hay muchos chicos así. Me da rabia ver cómo hay gente que sale por salir, que paga un buen dinero por consumir en un local sus bebidas y que se pasa luego toda la noche mirando cómo son los demás los que se lo pasan bien. Y me da rabia porque sí que hay chicas, algunas, que entran a chicos, pero sólo cuando el chico tiene ese estado de ánimo que tiene un natural, ¿no? Ese estado sociable, divertido... Y claro, quedarse ahí apoyado y hacerse el misterioso, pues no funciona. Porque, para empezar, las chicas desconfían de un tipo solitario que paga por ir a una discoteca y parece estar pasándolo mal o centrado en sus problemas. Me pregunto por qué tantos hombres intentan este tipo de estrategias que por su experiencia deberían darse cuenta que no sirven para nada, no sirven para crear atracción. Yo tengo la teoría de que en muchos hombres está muy arraigada la creencia de que quien algo quiere, algo le cuesta. Muchos hombres, no sé por qué, creen que para seducir tienen que luchar y ponerse a prueba si quieren conseguir a una chica. Por eso precisamente creo que tantos chicos sin éxito con las mujeres, porque las ven como algo inalcanzable, como una especie de trofeo que requiere mucho esfuerzo. Y también por desgracias por lo que hay demasiadas chicas que se lo tienen demasiado creído.